Regresamos a la mesa caliente con un tema muy, muy candente. Uno de los galanes de México, masonados, controversiales y queridos por sus fanáticos. Es actor, pero también empresario y abogado. Es Roberto Palazuelos y está aquí con nosotros por la primera vez. Hombre, qué gusto, ¿eh? Estar aquí rodeado de estas burguesas. Por fin, te estábamos esperando. Y bueno, sin dudas el escándalo desatado tras la muerte de Andrés García te ha puesto en boca de todos. Queremos saber, para que tú nos expliques los detalles de lo que dijo la señora Margarita y su abogado aquí en el show. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que lo que dicen es completamente erróneo, ¿no? Número uno, las propiedades que ya se pusieron, primero heredan a Andresito como su primogénito, le dan el 25%. A Andresito les habla y le dicen que es el 25% de nada porque ya se pusieron todo a su nombre. Nada más que aquí lo que hay que aclarar es que son propiedades ejidales. Es una figura en México. Entonces, las propiedades ejidales, si yo soy dueño de esa propiedad y ustedes dos son mis hijas y yo se la quiero vender a Vero, ustedes dos tienen que renunciar al derecho al tanto. Si no renuncian al derecho al tanto, esa cesión que se cedió para ella está viciada de nulidad absoluta. La nulidad absoluta no prescribe, hay tres tipos de nulidad, la relativa, la absoluta y la inexistente. Y estás hablando justamente del paraíso, ¿no? Estoy hablando de lo que queda de las propiedades en la playa, pero también estoy hablando de que fueron y vendieron el rancho y en el rancho no firmo ninguno de los hijos. Entonces, esa es una litis, se llama derecho agrario, ¿ok? El abogado de Margarita es amigo mío, se llama Roberto y él es criminalista, él es penalista. O sea, que nada que ver con ese tipo de ley. No es agrarista y tampoco es civilista, ¿ok? Nosotros somos especialistas en civil, mi padre, que es el titular del juicio, porque el juicio no lo llevo yo, yo coadyuvo con mi papá. Ahora, entremos, esa es una litis, ahora entremos a la siguiente litis. Resulta que cuando Andrés estaba casado con Sandy, tenía dos años y medio Andresito y se vinieron a divorciar a Texas. Estaban casados en México y se vinieron a divorciar a Texas. En Texas hicieron un convenio de divorcio, pero nunca llevaron a cabo un divorcio en sí, ¿ok? Y aunque hubieran llevado un divorcio en sí, la ley es muy clara. Sí hay tratados, como dice Margarita, claro que hay tratados, pero tienen normas y reglas. Entonces, las normas y reglas son así. Tú te divorcias en México, ¿ok? Estabas casado en Estados Unidos, te puedes divorciar en México, pero tienes que traer el divorcio de México y se lo tienes que llevar a homologarlo con el juez de Miami. Validarlo. Si no, no tiene validad. Claro que no. Esto quiere decir que... O sea, el hecho de que haya tratados no quiere decir que te puedes divorciar así nomás. Ya. Entonces, Andrés estaba casado con Sandy, su primera esposa todavía. Andrés sigue casado con Sandy porque, mira, tengo un documento. Entonces, ¿cómo se casó con Margarita después? Y luego, ¿cómo se casó con Margarita? Muy sencillo, muy sencillo, porque la tenía controlada y ella no decía nada. Le daba lana y no decía nada. Pero ahora que ya ella levanta la voz, ella tiene todos los derechos de decir yo soy la legítima esposa. Ahí está el acta, mira. Y tú nos trajiste a... Ahí está, en exclusiva. Fíjate bien en esto, este es un acta recién impresa. Las actas, cuando las imprimes, de entrada están casados por bienes mancomunados, sociedad conyugal. Es decir, que todo lo que ha adquirido Andrés desde el 70 ahorita le pertenece a Sandy también. Nunca quedaron divorciados porque no se homologó ningún divorcio ni quedó nada. Y ahí dice que el matrimonio está vigente y le acaban de imprimir el registro civil. Entonces dice Margarita, a ver qué pruebe, a ver Margarita, a ver Tocayito, el abogado. La prueba es para ustedes, señores, porque esto ya es una prueba plena. Ahí dice matrimonio vigente, ustedes prueben que no está vigente. Ahora, el documento del disque divorcio es una tomada de pelo, no es un divorcio, además dice algo gravísimo. Fíjate nomás lo grave que a ustedes les va a ofender como mujeres. Dice que Sandra Vale, teniendo un hijo de dos años y medio, renuncia a los alimentos para su hijo. A los alimentos para ella son irrenunciables. Claro. No, no se puede sacar. Son irrenunciables. Entonces, bueno, mira. Roberto, te voy a decir una cosa. Si se divorció, si no se divorció de Sandy, pero la última idea o pensamiento de Andrés es dejarle las cosas a su última pareja, que es Margarita. Ahí no puede haberlo hecho. Si el testamento dice mi heredera del 25% es Margarita, el otro 25% es Margarita. De entrada ya no le dejó nada porque ellas fueron y se pusieron todo a su nombre. Pero y lo del apartamento, por ejemplo, el apartamento que dice... El apartamento automáticamente era de Sandy, porque Sandy está casada por bienes mancomunados. Y lleva 25 años viviendo ahí, aplica una prescripción adquisitiva, muchísimas cosas. Pero que se ve tan sencillo todo lo que tú estás diciendo, todas estas pruebas, eso significa que se va a impugnar ese testamento. Y de las litis esa impugnada es la menos importante, porque como dijo Margarita y como dijo la hermana de Andrés García, sí, mi hijito, le dijo Andresito, el 25% de nada. De nada. Ah, bueno, ok, sí, ya te pusiste todo a tu nombre, pero cometiste un error. ¿Cuál? Que es derecho agrario y no renunció nadie al derecho al tanto. Por lo tanto, todas esas propiedades están viciadas de nulidad absoluta que no prescribe y las vamos a tomar o que se arreglen y le den su 25% a Andresito y no tenemos ningún problema. Tienen que devolver las cosas que han repartido.